porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, o sea no tengas temor, Jehová es bueno, Jehová es bueno, lo dice la palabra del Señor, en Nahum 1.7 dice Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce los que en él confían, por eso es que Dios te dice en estos momentos, mira no tengas temor, no tengas miedo, cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te negarán, cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti, o sea Dios es bueno, sabes, por las llagas de Cristo, tú eres sanado, más herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados, o sea la palabra del Señor nos dice a nosotros que Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce los que en él confían, o sea cuando dice fortaleza en el día de la angustia, es que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el librará Jehová, o sea Cristo dijo en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, o sea Dios nos dice mira, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, pero más sin embargo, por qué entonces nosotros sabiendo que Dios es bueno, por qué entonces nosotros nos alejamos del Señor, el tema de hoy dice por qué te alejas de mí, por qué te alejas de Dios, gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor, grande y poderoso es el Señor, por qué el hijo pródigo volvió a su padre, por qué el hijo pródigo volvió a su padre, si él se había ido, ¿sabes por qué? porque la palabra del Señor dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartara de ello, si tú criaste tus hijos en los caminos del Señor y tú ves que tus hijos están lejos de Dios, tú tienes que estar tranquilo y tranquila, ¿sabes por qué? porque la semilla fue sembrada, y la palabra del Señor dice, mira cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, o sea cuando nosotros fundamos nuestra casa sobre las rocas, aunque vengan vientos, tormentas, fuertes olas contra nuestra casa, dice la palabra del Señor que nuestra casa no se cae porque está fundada sobre las ropas, para terminar, dice este texto bíblico dice, y conoce los que en él confían, o sea yo te podré engañar a ti, tú me podrás engañar a mí, pero ¿sabes algo? a Dios nadie lo engaña, dice la palabra del Señor que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo, eso también cosechará, y aquí la palabra del Señor dice, que Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce los que en él confían, o sea los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueven sino que permanecen para siempre, o sea la persona que confía en el Señor, aunque esté en prueba, aunque esté en angustia, aunque esté en dolor, no mueve su confianza de Dios, ¿por qué? porque la palabra del Señor dice que es maldito el hombre que confía en el otro hombre, gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor, pero el mensaje es para aquel que está lejos de Dios, gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor, si tú sabes que te has alejado de los caminos del Señor, pues acércate, ¿sabes por qué? porque hay un mensaje que es bien cortito pero no se predica mucho, y es que Cristo viene, o sea, tenemos que estar preparados, porque sonará trompeta, pero si tú y yo estamos mal delante del Señor, Dios no nos va a llevar para el cielo, o sea, ¿de qué nos vale a nosotros aparentar que estamos buscando de Dios y que fuere la trompeta y nos quedemos? ¿por qué? porque Dios, no hay quien lo engañe, por eso es que dice que Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce los que en él confían, o sea, sacúdate porque será bien triste que nos quedemos, gloria a Dios, aleluya, este, aparentando que estamos buscando del Señor, pero estamos mal, o sea, cada segundo que pasa es importante, es muy importante, es muy valioso, y en estos momentos Dios está con sus brazos abiertos para amarte, para perdonarte, para ayudarte, y en estos momentos hacemos este llamado, si tú quieres buscar del Señor, si tú quieres acercarte al Señor, aquí estoy a las órdenes para ayudarte a buscar del Señor, ¿por qué? porque la vida sin Dios no tiene sentido, y es necesario buscarle en espíritu y en verdad, porque cada segundo que pasa, como dije ahorita, se acerca más y más la venida del Señor, gloria a Dios, Dios te bendiga, Dios te guarde, y recuerda, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce los que en él confían, Dios te bendiga, amén, 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 amén.